Con uno de los tantos amigos y músicos que ha venido acá al patio del himno Froylan, contame, ¿cómo te llamás? ¿Y hace cuándo te venís o es tu primera vez? Mi nombre es Bernal Reves, tengo ya un año entero, estoy conmigo de vez en cuando, sube en noviembre, acá también. Contame, ¿qué sentís? ¿Cómo te resiguió Santiago en este año? Siempre bien, es un placer venir a esta tierra, y allá en otros lugares he recordado muchas veces este patio, precisamente esta pieza de baile, lo que sucede acá en el barco, es un lugar para evocar desde la distancia. Violinista, contame, ¿con qué nos va a estar el Heitar hoy? Bueno, ahora voy a acompañar a Dubot Freiky, y me han invitado, como siempre, a compartir con ellos. Acá, junto a hacer otras ocasiones, vamos a hacer la de chacadera, así para bailar, las amas. Antes estuvimos con la del 30, la orquesta de la que formo parte, la que vengo viajando, ahí no se le pongo a la orquesta viajera, y la del 30. Bueno, hoy casi nadie en Santiago duerme, ¿ustedes se van a dormir o se quedan hasta marchar? Espero que hasta mañana, ¿todo va bien? Hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias. No, vamos a Tamisky después. Ah, se van a Tamisky. Se van a Sacha Guitarra. Se van a Sacha Guitarra, sí. Ahora, Don Elpidio Herrera, maestro. Tal cual, estuvimos ayer en LB11 con Don Elpidio y con Don Manolo Herrera. Sí, de una. ¿Cómo, ya que hablamos de la Sacha Guitarra, que suena como un violín y como una guitarra, ¿te sorprende el instrumento? Sí, es muy sorprendente. Ahora ya me acostumbré a escucharlo, pero es muy sorprendente, es todo un híbrido. Ayer le comentaba a una amiga música que no sabía ni cómo funcionaba. Ajá. ¿Vos entendés más o menos cómo es el funcionamiento? Tiene sus misterios. Básicamente, para poderla tocar como un violín, tiene un arco con el que frotás la corda, como el violín, ¿no? Es un arco más chico. Y después podés usar la púa para pustear las cuerdas como una guitarra. Perfecto. Contame, ¿dónde sos? Tu acento me sorprende. Soy de Barcelona, en realidad, de San Cucat, ¿no? Ahí es. Sí. Ese es mi pueblo. De allá vengo. Has cruzado unos céjanos. Ajá. Sí, sí. Qué lindo tenerte acá en Santiago del Estero. Y te damos la bienvenida. Gracias. Vamos por estar acá. Chau, chau.